que no iba a poder asistir con nosotros pero que iba a mandar a su hijo aquí para que escuchara y venía en su representación, aquí está acompañándonos de misma manera me habló el presidente del Rincón el presidente del Camarón y me decía pues, el presidente del Palmito que iban a tener asamblea el día de hoy, que pues era una fecha que no les permitía estar con nosotros pero aquí el tema era pues que estaban convocados todos los presidentes girales todos los líderes para que estudian esta asamblea que es muy importante entonces decirles que sean bienvenidos a esta reunión que se va a desarrollar en este momento aquí se encuentra con nosotros la legenda CLM quien viene en representación del licenciado Germán Escobar que ahorita les va a dar unos comentarios viene con nosotros aquí el ingeniero Alfonso Loft presidente de la Junta Local y está con nosotros aquí el profesor Chuy que es el de organización del partido y bueno, aquí el tema es que el licenciado Germán Escobar tiene un plan de trabajo muy importante para la CNC aquí la licenciada CLM le pasa el comentario muchas gracias gracias por estar aquí con nosotros buenos días a todos nuevamente como siempre pues es un gusto estar aquí en Estonapa ya casi casi me siento en casa los vengo a visitar muy seguido primeramente darles una disculpa de parte del licenciado Germán Escobar que por cuestiones de agenda no pudo estar aquí se encuentra el delegado nacional de la CNC en Sinaloa y lo trae atendiendo otros asuntos que son instrucciones de nuestro dirigente nacional el senador Manuel Cota y por ese motivo él no puede estar el día de hoy con ustedes pero les manda un afectuoso saludo les manda decir que próximamente estará aquí visitándolos y saludándolos personalmente y que él al igual que yo pues se siente como en casa cuando viene ya saben que son de los de Estonapa de los consentidos, porfirio le agradezco mucho que haya hecho caso de la instrucción que se les dio porque quiero decirles que el día de hoy bueno el día de ayer inició lo que es el programa de la toma de protesta integración y toma de protesta de los 18 consejos de desarrollo político de la CNC en todo el estado este es un programa que está a nivel nacional en todo el país se está llevando simultáneamente esta integración de los consejos ¿cuál es la importancia de la integración de estos consejos políticos? primeramente que nada saber quiénes somos dónde estamos cuántos somos y realmente es rescatar ese orgullo senesista que hemos venido perdiendo a lo largo de este tiempo porque estamos incluidos en problemas ejidales, en problemas de grupos en otras cosas que nada tiene que ver con las agendas productivas de la CNC y con el orgullo senesista que todos debemos de tener esa es una instrucción de nuestro líder nacional es retomar esa bandera del senesismo fortalecernos en cada uno de los comités municipales campesinos y en esta ocasión nos toca aquí en el Cunapa venir a tomarles la protesta a los consejeros yo quiero hacerles una observación sobre eso es que tienen que sentirse muy orgullosos de ser tomados en cuenta como consejeros